Hola Pablo, ¿cómo estás? Rodrigo Salorio de TUDEN, gusto saludarte. Pablo, después de la mala racha del equipo, en la que por diferentes situaciones, contundencia, el tema de la solidez defensiva, no se dieron los resultados, con América dan un buen juego, dejan ser un portería, con una muy buena presentación de todo el sistema defensivo. Me gustaría preguntarte, ahora este fin de semana viene un rival muy complicado, donde no le ha ido bien a Pumas, por lo menos en el último partido, y después para donde fecha FIFA viene también un calendario muy complicado. ¿Cómo trabajar estas próximas jornadas, esta sensación de partidos difíciles, van a Monterrey, van a Guadalajara, van a Toluca, ¿cómo se trabaja esa sensación después de estas tres jornadas, donde cambió totalmente el chip y están en quinto lugar general? Gracias Pablo. Bueno, primero creo que las tres jornadas y el clásico nos dieron un envío anímico, que nos va a servir para estos partidos que vienen. Como comentas, son rivales complicados, pero también es una linda oportunidad para ver de qué estamos hechos y hasta dónde queremos llegar. El equipo está confiado y está trabajando en que se están haciendo bien las cosas, y vamos a salir con esa misma intención de estos últimos tres partidos para los partidos que vienen. Gracias Ale. Pablo, un gusto saludarte. A mí me gustaría preguntarte respecto al trabajo defensivo. ¿Ha sido especial esta semana? ¿Han modificado a lo mejor ese aspecto, tomando en cuenta que Toluca es uno de los rivales que se ha presentado con mejores actuaciones ofensivamente, está peleando junto con Cruz Azul como las mejores ofensivas del campeonato? ¿Han modificado algo o han prestado mucho más atención a esos hombres de peligro que hoy tiene Toluca? Sí, hemos trabajado lo defensivo. Digo, como todos los equipos tienen diferentes formas de atacar y de defender. Ponemos atención a los detalles que tiene Toluca en específico. Y la parte defensiva va a seguir siendo la misma. Hemos seguido trabajando lo que venimos haciendo las semanas pasadas, pero sí puntuando cosas específicas de Toluca. Gracias Ale. Pablo, ¿cómo estás? Rodrigo Todar de Fox Sports. A mí me gustaría preguntarte a qué atribuyes el incremento de tu nivel que ahora te ha llevado a afianzarte en la lateral por derecha. Y rápidamente, si pudieras decir qué ofensiva es como más peligrosa. Acaban de enfrentar a la América, ahora se enfrentan a la de Toluca, que también está encendida. ¿Cuál consideras de esas dos que es más peligrosa? En cuanto a la primera pregunta, creo que va mucho en cuanto a confianza. A través de actuaciones en los fines de semana, en los partidos a partido. Eso ha sido algo que me ha ayudado a mí a tener más confianza y por ende elevar mi nivel. Y en cuanto a las ofensivas, creo que ambas ofensivas son bastante potentes. Tal vez ahora Toluca está en mejor momento que América, pero ambas ofensivas se hacen de buen podería. Gracias. Pablo, ¿cómo estás? Alejandro de Tebaseca. Quería preguntarte el hecho del incremento de tu nivel, de afianzarte en esa posición como lateral. Te invita a pensar también, ¿por qué no, Pablo? Pero un posible llamado a la selección mexicana, así como tus otros compañeros. Sí, claro. Creo que es algo que estoy trabajando y creo que todos queremos en algún momento representar a nuestro país. Es algo que está dentro de mis metas y objetivos, ser seleccionado y por eso trabajo. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Quisiera saber si pudieras ampliar un poquito o andar sobre lo que pasó en las últimas tres jornadas donde viene realmente el repunte de Pumas, sobre todo después de que pasaron por un bache importante donde el fuera Lema era la constante en cada partido, estaba en 3 y 2 el técnico. ¿Qué pasó? ¿Qué modificó Lema? ¿Qué modificaron ustedes para que viniera este repunte? Gracias. Como lo comentaste, sí veníamos de una mala racha, de unos malos partidos que no nos daban los resultados tampoco, pero al equipo eso lo fortaleció. En vez de darnos por abajo, lo fortaleció, nos unió más. Y creo que eso es algo que hizo que pudiéramos salir hacia adelante. El que todo el equipo estuviera junto, el que todos jaláramos para el mismo lado, fue lo que hizo que saliéramos adelante. Pablo, buen día. Edgar Jiménez de Fox Deportes. Ya te platicaban un poco de lo que significa enfrentar a Toluca. ¿Ustedes lo ven como la prueba de fuego en sector defensivo, como ese sinodal importante en este torneo, tomando en cuenta esos ingredientes? ¿Tienen más de 23 goles? ¿Pablinho es el goleador del torneo? Te podría decir que sí, pero al igual que todos los partidos que vienen. Como te comenté, son equipos importantes los que vienen para nosotros. Y sí, son pruebas de fuego, no solo para la defensa, sino también para cada uno de mis compañeros. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, gusto en saludarte. Fabricio Domínguez de W Radio W Deportes. En este sentido, hoy Pumas está ahí abajo de los cuatro, quizá, principales candidatos al título, Cruz Azul, los Regios y Toluca. Pero quizá muchas veces no se le considera precisamente a Pumas, o no se le ve dentro de esta bolsa. ¿Tú qué consideras que hace falta para que el equipo convenza y se meta dentro de esa bolsa de los candidatos, o si tú la ves dentro de esos candidatos al título? Sí, a ver, nosotros, es uno de nuestros objetivos también el estar siendo candidatos para el título. Pero vamos partido a partido. Creo que hemos estado pisando fuerte estos últimos partidos. Y ahorita la meta, lo que viene, es Toluca. Ya después iremos viendo los siguientes partidos. Pero te digo, es día a día, partido a partido. Y es con demostraciones dentro del campo. Hola Pablo, por acá, Sacienda Díaz de León de Imagen Televisión. Preguntarte, previo al partido contra el América, ahora tus compañeros mencionaban que el juego contra el América tomaría un rumbo distinto dependiendo del resultado, ¿no? Después de la victoria, ¿qué rumbo crees que tomó Pumas para lo que resta de la campaña? Mira, como ya había comentado, es un envío anánímico para nosotros. A nosotros acá, como canteranos, nos han dicho que partidos que se juegan diferentes son los clásicos. Y este fue así. La verdad es que nos dio a todos para arriba. Nos dio, aparte, mucha alegría que se ganara un clásico. Y es seguir sobre ese camino. Por acá, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, yo te quería preguntar sobre un fenómeno que ahorita está pasando en el fútbol mexicano y a veces a los futbolistas no se les toma en cuenta en este punto de vista. Pues la afición se ha empezado a alejar de la Liga MX. ¿Tú por qué crees que está pasando esto y qué se podría hacer siendo tú uno de los protagonistas en la cancha? Bueno, no me había dado cuenta, la verdad, porque acá en Pumas hemos tenido la fortuna de tener muy buena afición y de que siempre nos estén apoyando, ya sean malos o buenos momentos. ¿Qué se podría hacer? Ahorita no sabría decirte qué se podría hacer para resolver ese asunto, pero como te digo, acá siempre hemos tenido el apoyo incondicional de nuestra gente. Hola, Pablo, por acá. Mario Vedillo para Medio Tiempo. Pablo, retomando las preguntas acerca de tu nivel, ¿crees que la llegada de defensas como Licha Magallán, como Nathan y recientemente como Rubén Duarte te han ayudado para mejorar y para impulsar tu nivel? Sí, claro, claro que ayuda, claro que es una herramienta más para nosotros como jugadores jóvenes poder tener gente con esa experiencia, con ese recorrido que ellos han tenido. Es algo bueno para nosotros porque podemos absorber de ellos las cosas en las que ellos son, mejores o los consejos que ellos nos dan. Entonces, por ende, nuestro nivel también va a subir. ¿Qué tal? Buen día, Arturo Sanguino del periódico El Universal. Preguntarte qué tanto motiva o preocupa a ustedes como jugadores enfrentar a un equipo como Toluca que se mantiene invicto, que tiene al goleador del torneo. ¿A ustedes justamente les motiva este hecho de querer acabar con este paso perfecto de Los Diablos? Sí, es una buena prueba, es una buena motivación enfrentar a Toluca que viene haciendo las cosas bien. Como tú lo mencionaste, tiene al goleador de la Liga. Es una linda prueba para nosotros, para demostrarnos a nosotros mismos de lo que estamos hechos y lo que podemos hacer. Hola, ¿qué tal Pablo? Oscar Zamora de Lledaldo por acá. Yo te preguntaría más que nada, en estas tres semanas un poco lo que ya te preguntaban algunos de mis compañeros, ¿qué es algo que les haya dicho el EMA, el técnico? ¿Qué les ha dicho, algo en específico? Hablas de un envío anímico, pero ¿algo que les haya dicho, algo que les haya cambiado el switch? ¿Algo distinto que les haya dicho? Pues mira, él siempre confió en nosotros, siempre nos lo dijo y lo recalcó más en el tiempo que estuvimos con mala racha y ahora que venimos con buen paso, también nos comenta que sigue confiando en nosotros, que sigamos metiendo, que no bajemos, que lo más complicado es que nosotros somos nuestro propio rival. Por acá Pablo, mucho gusto, Saúl Torres del Octave Sports. Hace rato te preguntaban acerca de qué le faltaba a Pumas para que pudiera ser considerado como un candidato al título, pese a que ha sacado buenas victorias en los últimos partidos. Y justamente se presentó algo el fin de semana pasado con el tema de la fotografía que sacaron. Se hizo mucho revuelo al respecto de que Pumas festejaba de más un clásico, como si hubiera ganado un campeonato. ¿A ustedes cómo los deja esta crítica? ¿Les da igual? ¿Les hace sentir algo esta situación, el hecho de que crean que Pumas festeja de más cuando le gana la América? No, a ver, ganar un clásico siempre es lindo y aparte el apoyo que tuvimos ese fin de semana fue impresionante. La gente estuvo ahí, todo el partido apoyando, fue mucha gente también. Y lo vimos como una oportunidad para celebrar con ellos, porque es algo que ellos también se merecen. Hola Pablo, José Pablo Tapia para Óscar Briss, un gusto saludarte. En los últimos tres partidos Pumas no ha recibido gol, lo que habla de una solidez defensiva por parte del equipo. Ahora se enfrentan ante el segundo lugar general, que cuenta con el mayor goleador de ese torneo que es Paulinho. ¿Cómo mantener esta solidez defensiva? Y otra pregunta, si me lo permites, ¿crees que sacar puntos en Toluca sería dar un golpe sobre la mesa y una advertencia de que Pumas también está para pelear por el campeonato? Pues mira, para poder mantener esa solidez defensiva es no solo de nosotros los defensas, sino de todo el equipo. Creo que también la concentración que debemos de tener dentro del partido debe estar al máximo, como ha venido siendo estos últimos partidos. Y creo que sí, si Pumas saca puntos del fin de semana contra Toluca, estamos dando un golpe sobre la mesa para ser candidatos al título. Gracias Ale, buen día. Gael de Fan Puma. Pablo, has mejorado mucho defensivamente, tanto así que lideras las estadísticas del equipo en recuperaciones exitosas. ¿Crees que se deba a que en la línea de cinco te sientes más cómodo? Gracias. Digo, no sé si me siento más cómodo o no. La verdad es que en ambas líneas, ya sea cuatro o cinco, me siento bien, me siento cómodo. Creo que me he desempañado bien en ambas líneas. Pero como te digo, es un trabajo que no solo es mío, es acompañado de todos los jugadores y todos los compañeros que están dentro del campo. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Oría más tarde? Hola, buen día Pablo por acá. Fabián Lascarro para Juntos por la U. Mi pregunta es más acerca de cómo sientes tú la competencia, sobre todo en esa banda de la derecha, porque en el torneo pasado vimos mucho a Jesús Rivas, sobre todo ahí, también aparecía Pablo Monroy, pero en este torneo tú te afianzaste en esa posición. ¿Cómo es la competencia? ¿Cómo la sientes? No, es una competencia muy sana, la verdad. Los tres somos jugadores jóvenes de cantera que nos conocemos desde hace años y sabemos que va a jugar el que esté mejor y el que el profe decida y al que no le toque va a estar apoyando. Entonces, te digo, por esa parte es algo muy sano, los tres somos buenos compañeros, buenos amigos y no vamos a ir por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!